¡Oh, buenos días! ¿Cómo están, gentes de YouTube? Así empezamos todos los días, no quieren, pero... Gracias por los suscriptores, gracias por ser suscríbete. ¿Verdad? ¡Me odio esto! ¡Gracias por ser suscríbete! ¡Me odio a todos! ¡Oh, también! ¡Me odio a los videos! Mi hermana está ahí a acostar en la cama. ¡Y yo estoy aquí en mi cama, atrapadito! ¡Oh, dame mil... denme mil quinientos ochenta y nueve mil quinientos subscribers, por favor! ¡Por 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 favor! ¡No! ¡Y también! ¡Y también los quiero mucho! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Denle a like! ¡Gracias! ¡Gracias! no, no, my camera my camera youtube, youtube, are you okay? youtube, are you okay? youtube, are you okay? no, are you okay? thank you, thank you mmm mmm so La vida es mala conmigo No tan mala como yo soy con ustedes Bye, los quiero mucho Y también suscríbanse a todos, todos, todos Mis canales Los amo Y os doy los últimos Wait, wait, wait Esto no se ha acabado aquí Y si Y si me dan suscríb Y si se suscriben a mi canal Haré videojuegos En mi computadora Los quiero mucho Y también los llevaré a mi escuela